Y ahora atacan a los viejos, la otra parte sensible de la sociedad, diciéndoles que son caranchos o buitres porque reclaman legítimamente lo que durante toda su vida han producido requesas en este país, reclama que en su vez que pueda vivir medianamente con dignidad. Y esto es el insulto que ha hecho la Presidenta hacia nuestros queridos viejos. El 19 de diciembre convocamos a todos los viejos, a todos nuestros queridos viejos, que nos acompañen porque hay más que nunca creemos y queremos estar al lado de nuestros viejos. Esto es confundente. Bueno, yo decía más allá del reclamo de Moyano, porque cuesta imaginar que no hay algo de oportunismo político en Moyano que está en una pulseada muy fuerte con el gobierno y que toma ahora el tema de los jubilados también como parte de su pelea política. Pero ya está. Más allá del reclamo de Moyano y del oportunismo político de Moyano, hay una cuestión de vulneración de derechos de un sector de los jubilados que no son privilegiados en esta sociedad. No sé qué opinan Andrés Aciahín y José Anchorena. Andrés. No, más que nada, porque hay un tema legal, un tema legal que no hay discusión. El tema es que, bueno, vulnerabilidad de derechos hay un montón en la Argentina. La Constitución dice que tiene que haber derecho a la vivienda, hay un montón de argentinos que no tienen vivienda, tiene que haber derecho al pleno empleo, todavía tenemos un 7% de desempleo, hay un 33% de informalidad. Quiero decir, la Argentina es un país donde hay vulnerados derechos, de un montón de personas, ¿no? Todos los días hay abusos policiales o violencia en los barrios marginales de la Argentina. O sea, si vamos a ponernos a hablar de vulneración de derechos, me parece que, claro, hay un panorama muy importante. Somos una Argentina que viene empobrecida, golpeada, y que apenas, digamos, se está levantando estos últimos años, creando empleo, empezando a recuperar algunos derechos. En este sentido, por eso me parece que el plano legal yo no lo puedo discutir, digamos, hay una ley que dice tal cosa, lo que sí puedo discutir es en el orden de prioridad de los derechos. Yo comparto, digamos, totalmente el haber avanzado con la inclusión, en primer lugar, de aquellos que no tenían posibilidad de jubilarse. Estos 2 millones y medio de jubilados que fueron incorporados al sistema, pese a que no tenían aportes completos, con haber incrementado la jubilación mínima de 150 pesos a 1924, con haber terminado con el atraco que era el sistema privado de las AFJP, que cobraban un 30% de comisiones de los aportes, y nunca cuando llegaban a jubilarse no cubrían ni siquiera la jubilación mínima y el Estado tenía que seguir haciéndose cargo. Ahora, Andrés, ¿no hubo también una redistribución de ingresos dentro del propio sistema jubilatorio? Porque, a ver, estaban muy rezagadas las jubilaciones mínimas, pero vos al congelar casi 4 años a una fracción de los jubilados que ganaban más de mil pesos, hiciste una redistribución de ingresos, digamos, con parte del ingreso de esos jubilados, diste los aumentos de las jubilaciones mínimas o financiaste la moratoria previsional. Y te lo planteo porque yo no sé si está bien que hoy 3 de cada 4 jubilados cobren la mínima. Yo creo que, así como hay una pirámide salarial, está bien que los jubilados tengan jubilaciones mínimas elevadas, pero si alguien trabajó durante 30 años con un sueldo determinado, también es razonable que después, no digo que tenga el mismo sueldo, porque parte de los sistemas jubilatorios solidarios indican que no tiene que ser el mismo sueldo, pero que también tenga una jubilación que es superior a la mínima. Sí, sí, bueno, pero volvemos a lo que te dije antes, digamos, derechos hay un montón, digamos, es una Argentina que viene, digamos, primero que es un país del tercer mundo, golpeado, con un aparato productivo endeble que se está reconstruyendo, todavía tenemos problemáticas sociales de vivienda, de empleo, un montón de cuestiones que tenemos que desarrollar, por eso te quiero decir, con derechos y justicia hay para resolver en cada argentino y en cada familia, entonces lo que estamos hablando es, bueno, cómo se encara y por dónde se avanza. El tema político, me parece que es una cuestión política, es que la Corte impone, bueno, resuelvan este tema que es para los jubilados, que están mejor dentro de lo que es el sistema jubilatorio, que cobran las medias o las altas. Yo tengo que es un millón cuatrocientas mil jubilados, más o menos. Es un montón de gente, la verdad, son un montón de jubilados. Son tipos que ganan... El cálculo que yo hice, aparte del tocazo de plata que hay que ponerle de entrada, si se cumpliera con eso, es que son más o menos unos cincuenta mil millones anuales. Después, anuales para financiar el aumento. Para ir pagando los aumentos. Es un cálculo que no sé si coincidimos. Lo que pasa es que hay fuentes de financiación, Andrés, si me permitís. En el año 94 se hizo una quita de más de ocho puntos en las contribuciones patronales, que en realidad la excusa de Cavallo era evitar la desocupación que estaba en un dígito. Llegamos a superar los dos dígitos en el 2001 y hoy esa quita nunca se recuperó a valores históricos. Y estamos hablando de casi veinte mil millones de pesos por año, ¿no es cierto? Sí, sí, yo coincido. Esa es una fuente de recursos posibles. Claro, si el gasto es cincuenta mil millones de pesos al año, es mucha plata. ¿Es tanto? No, yo creo que... ¿O incluye el retroactivo los cincuenta mil millones? Yo incluí un aumento de tres mil pesos, porque los aumentos van de tres mil, cinco mil hasta diez mil y veinte mil pesos en las jubilaciones. Si es el mínimo, digamos, tres mil pesos lo multiplico por un millón cuatrocientos mil jubilados. Por doce meses me da cincuenta mil millones de pesos un poquito más anuales. No, pero contradice los propios cálculos del ANSES, porque el año pasado se estimaba en alrededor de veinticinco a treinta mil millones de pesos. El aumento anual. El aumento anual, porque... Ojo, yo no hice solo los que están en juicio, ¿eh? Claro. La totalidad de los jubilados que cobran la media y alta. Lo que pasa es que el caso va a dar o va descendiendo por esos buenos guarismos que aplica la ley de movilidad. Y lo que tenemos como gran factor hoy de judicialización es el cálculo de la vera inicial, que yo creo que debe tener otro tratamiento, porque... A una economía inflacionaria hay que actualizar el cálculo de la vera inicial. A ver... La otra fuente de recursos, aparte de los aportes patronales, que me parece que es el punto también que hay que trabajar, es el 33% de informalidad. Sí, sí, sí. O sea, una política activa... A ver, un segundito. Esto decía también, ahora le doy la palabra a José Anchoriana, a la Fundación Pensar. Esto decía también Moyano, que anticipa otros juicios, ¿eh? Porque también la CGT dice que va a reclamar por vía judicial el tema de asignación familiar, mínimo no imponible, y fondo de las obras sociales. Parece que Moyano dice que se va a convertir también en un buitre y un carancho. Después de esta movilización, después del feriado de la justicia, vamos a iniciar demanda en todas partes del país. O sea que nos vamos a convertir en carancho y buitre los trabajadores. Ahora no solamente van a ser los jubilados, caranchos y buitres, también van a ser los trabajadores, porque no es posible que el gobierno se siga saliendo con las de hechas. No es posible, compañeros. Entonces, vamos a iniciar una campaña en todo el país para reclamar lo que el gobierno nos da por... Como corresponde, la respuesta que tiene que dar a los trabajadores, lo vamos a hacer a través de la justicia. Tampoco nos va a dar bola, porque este gobierno no le da bola a nadie. No le da bola a justicia, no le da bola a nadie. Tanto jubilado, hay miles y miles de reclamas de los jubilados y tampoco les interesa ni les preocupa este reclamo. Bueno, José Anchorena. Desde mi punto de vista, lo que está pasando acá es que el gobierno patea un problema otra vez para adelante. Es decir, hay un problema y se puede solucionar. Hay fondos, está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuya ley dice que esto se puede usar, justamente se tiene que usar para pagar a los jubilados. No se tiene que usar ni para inversión en atucha o en el salado, sino que esto se usa para los jubilados. Si hay 200 mil millones de pesos, que dicho sea paso fue lo que las AFJB llevaron desde los 90 hasta el 2008, y el gobierno lo agarró, que puede ser una cosa razonable, porque el sistema AFJB no estaba funcionando. Pero esos 200 mil millones están invertidos, José. Están en títulos públicos, no puedes vender todos los títulos de un día para el otro. Bueno, podés ir vendiendo parte y podés ir pagando las deudas que tenés con la gente que justamente aportó al sistema. Eso es el sistema jubilatorio. Lo que está pasando desde mi punto de vista acá es que están transformando el sistema jubilatorio, que era yo aporto tanto y por lo tanto vos me das años más tarde un porcentaje equivalente a eso que yo aporté, en un sistema que uno podría llamar una asignación universal a la vejez, que es a todos les damos un poquito, como hay asignación universal por hijo. Se está pareciendo mucho a eso. Y bueno, la pregunta es, los argentinos en su conjunto, y sobre todo los jubilados que están viendo vulnerados sus derechos, ¿están de acuerdo con esa transformación de un sistema jubilatorio a una asignación universal por la vejez? Una aclaración técnica a mí me gustaría dar, el fondo de garantía de sustentabilidad, esos fondos que acumuló las AFJP, en realidad son los aportes que le sacaron al Estado durante la vigencia de las AFJP. Porque cuando en el 94 se hace la reforma previsional, el Estado tiene que seguir pagando las jubilaciones. Claro, y los ingresos van a las AFJP. Con eso se generó un déficit fenomenal en el Estado y esta acumulación. Por eso quiero aclarar que cuando fue traspasado al Estado ese fondo... De todas maneras eran fondos que aportaron los jubilados, no puede decir que eran fondos del Estado. No, eran fondos que aportaron los jubilados. El Estado tuvo que seguir pagando la jubilación pero dejó de perseguir los fondos. ¿Cómo lo cubrió? ¿Cómo lo cubrió? ¿Cómo lo cubrió? ¿Cómo cubrió ese agujero que le generó el sistema? Con deuda. ¿Con quién se endeudó? Con las mismas AFJP. ¿Qué quiere decir? Que el sistema lo único que hizo es sacarle los fondos al Estado, dárselos a la AFJP, que se cobraban el 30% de la jubilación. Sí, era un mochorno. Y después se lo prestaban al Estado para que paguen la jubilación. Y le prestaban al Estado la misma plata que le habían sacado. Una vergüenza. Por eso ese fondo... También coincidimos en que fue un desfalco, que fue un desastre de las AFJP. Ahora, mirando para adelante, a mí lo que me impresiona es... De todas maneras los fondos estaban ahí. Eso es importante, que los fondos estuvieran ahí y se pudieran usar todavía... Estaban desvalorizándose, invertidos en el exterior, en acciones, que estaban perdiendo valor a la crisis de 2008. Más allá de eso, que es cierto, y que coincide el propio Semino. Dice, está bien, la estatizaron, lo recuperaron. Ahora, hay un derecho acá, de un grupo grande, un millón de jubilados, que así como se reconoce, yo creo que van a terminar negociando, hay que ver qué pasa con los buitres. A ver si entran o no entran al canje de deuda, con la quita y demás. Bueno, esos jubilados tienen todo el derecho, y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, en algún momento de cobrar lo suyo. Y si no es lo suyo, que se le reconozca el derecho a través de un bono... Pero los jubilados que cobran la mínima, todavía también tienen derecho, aunque no hagan ese juicio, a incrementos en la mínima. Por supuesto. Entonces, por eso vuelvo a insistir. Y tiene que ser automático, dos veces por año. Hay un tema que es central. Digo, más allá del derecho, en términos de... Tenemos todos un problema y tenemos que ver cómo lo resolvemos, este del planteo. Los 1880 que ganan, porque inclusive... Sin el subsidio del PAMI. Claro, porque el subsidio del PAMI fue desapareciendo. Lo que tenemos que ver es cómo llevarlos a un nivel, no por ahí que esté relacionado estrictamente con sus aportes históricos, sino con un nivel de sustentabilidad en términos de su vida cotidiana. Y me parece que, digo, más allá del análisis del fondo de garantía, creo que uno de los problemas del fondo es que se derogó el artículo sexto cuando se reglamentó el fondo, por lo cual no sabemos cuál es el tope del fondo. Antes era el equivalente a una erogación anual. Y permitía los excedentes invertir. Pero digo, más allá de esta cuestión técnica, tenemos que ver cómo obtener el recurso, y me parece que ahí es el núcleo de la cuestión, no hay que pelearse, no hay que poner adjetivos, es ver cómo hoy resolver la situación de los actuales jubilados, cómo financiar el sistema, porque mientras discutimos esto, como lo comentaba Andrés, es la informalidad en el trabajo. De la parte de impuestos, que es casi un 30 y pico por ciento, que oblan al sistema, tenemos, por ejemplo, aportando el IVA y no tenemos la renta financiera incluida, porque no la tenemos impuesta. Si están exentos de ganancias los jueces... Por eso, tenemos una cantidad de cuestiones, claro. Es decir, que me parece que, en lugar de pelearnos entre todos los que estamos de acuerdo, en términos de la necesidad de la recomposición, hay que ver cómo tocar los intereses que hoy no permiten esa recomposición. Si no, se implica que se están defendiendo de sus intereses. Con respecto a lo que dijo Moyano, me gustaría agregar, yo creo que tiene razón, en el sentido de que el gobierno, a todo aquel que se queja, y lo hemos visto con el 8N, el 20N, lo trata mal. Sea buitre, carancho, que viaja a Miami o lo que fuera. Lo trata mal. Y a mí me gustaría mostrar este gráfico de salario, que es el salario... Acá arriba se ve el salario nominal. Este es el salario medio. El salario medio hoy es 3.400 pesos en Argentina. Este es el salario nominal. Esto que está acá, que cae, es el salario real. Es decir, el salario en función del poder adquisitivo que tiene en el supermercado. Y viene cayendo hace 3 trimestres, hace 9 meses, y en parte eso es lo que explica el cambio de lado de algunos sindicatos. El salario ya no alcanza para muchas cosas, y por lo tanto, ya no se... Hay un enfrentamiento, un conflicto. Me gustaría saber la fuente de información. ¿Podés decir la fuente de información del salario y los precios? Porque yo acá tengo calculado el salario y los precios por índice... Está bien, está bien. No vamos a tirarnos por los papeles. Yo tengo que todos los incrementos salariales fueron por encima de la inflación este año en la media paritaria. ¿Te dio los aumentos de salario? Está bien, está bien. Lo podemos conversar después. No, podemos conversar. Traes un gráfico y decime la fuente. No, terrible. La fuente es el EPH, EPH que es del INDEC, y la fuente de precios son inflaciones provinciales. ¿EPH que me diste? El salario informal. Está bien, está bien. A ver, salario completo. Vamos a hacer toda una mezcla y demás, porque tengo que cerrar el tema y quiero hablar un poquito del 7. Incremento medio... Por eso es que los están llamando buitres, los van a llamar buitres a los trabajadores. Incremento mensual del salario medio. 27%, 25% julio, julio... Realmente el salario y el empleo en Argentina es un problema. Ninguna medición de inflación de eso. Yo creo que en términos de los jubilados, más allá de las adjetivaciones y las consideraciones políticas, nadie puede considerar que en Argentina con 1.880 pesos se puede vivir razonablemente. Con la jubilación mínima de 1.880. Y un trabajador medio de 3.400, tampoco. Un trabajador medio. Pero por eso, si no se puede vivir con 3.400, con 1.800 se puede vivir mucho menos. Estamos completamente de acuerdo. Y me parece que el problema a resolver, en lugar de disputar políticamente, es cómo encarar esto. Es decir, hubo grandes culpables, hubo historia de los culpables. Hoy al jubilado solo le importa si lo que tiene en el bolsillo lo alcanza para comprar el medicamento y la comida. Y me parece que hoy es la oportunidad. Está en conocimiento de la Corte un amparo requiriendo que se hagan extensivos los efectos de los fallos ya emitidos por la Corte. Pero digo, más allá de esto y de la cuestión de derechos, tenemos que precipitarnos a la solución para evitar que la injusticia que se generó allá hace 20 años se consolide. La injusticia viene de hace 4 años. El gobierno no va a salir a resolver el problema. Esperemos que sí. Creo que aquella lluvia... Da toda la impresión... Semino, una sola cosita. Una sola cosita. La apuesta, la estrategia hasta ahora del gobierno es dilatar los plazos. Es decir, apostar a que los jubilados tengan cada vez más años y no estén ahí para seguir reclamando judicialmente. ¿Esa es la apuesta de patear para adelante este tema de la justicia? Sí, es gravoso para los jubilados porque se mueren en la espera. Digo, pero esa es la estrategia, esa es la táctica. Y es gravoso para el Estado. Es decir, porque alguna generación termina pagando lo acumulado en estos juicios. Como vos señalabas... Es decir, si hay un jubilado, estos 240 mil juicios, porque se iniciaron 70 mil este año, que ya se iniciaron, si el jubilado fallece, igualmente siguen los causabientes y pueden, en todo caso, cobrar en algún momento. Es decir, esos juicios ya están. El Estado no se puede zafar de esos juicios. Pero no solo eso, se van cargando costas, se van cargando retroactivos. Es decir, hay que solucionar. El problema diario del jubilado, la mensualidad, el retroactivo es una cosa conversable, se pueden buscar mecanismos. Es decir, me parece que hay que tomarlo como problema y no como disputa política. Ahora, gracias a los tres. ¿Querías decir algo más, Andrés? No, 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 que coincido, digamos, en el tema de buscar las soluciones. Me parece que el oportunismo, digamos, también de muchos sectores políticos, opositores, de salir todos a pedir plata, digamos. Sí, todo el mundo quiere plata y que le aumente. ¿Y quién le va a negar que quiere que las mínimas no estén 1.900, 1.800, que estén 3.000, 5.000? Está bien, está bien, Andrés, pero hay cosas... O sea, el tema es el cómo. Que me parece que ya estamos... Han pasado 10 años. Es mala práctica, hace 8 años. Hay cosas que se pueden regularizar. En estos 10 años que pasaron, se logró incorporar 2 millones y medio jubilados y aumentar la mínima en un 700% en términos reales. Entonces, eso fue los logros de este sistema. El problema es que se acható la pirámide. Claro. Ahora, avanzar más implica tocar sectores y tocar intereses. Entonces, los grupos políticos que estén dispuestos a tocar ciertos intereses y ciertos sectores, hay que saber con qué construir. Yo no creo que, por ejemplo, que el macrismo esté a favor de reincorporar los aportes patronales. Entonces, Es una discusión. Es una discusión para adelante. Reclamar eso... Les prometo que vamos a... Me parece que no te podés saliar con Macri para después reclamar ese aumento. Por eso avancemos en lo que estamos de acuerdo. Les prometo que vamos a volver sobre el tema de jubilados porque me parece muy interesante de abordar y tiene que ver con una deuda interna impaga desde mi punto de vista. Vamos a hablar del 7D porque faltan 3 días para el 7D, este día sobre el cual se han generado tantas expectativas. ¿Qué puede pasar el 7D? ¿Es efectivamente el día D, el día clave o no va a pasar absolutamente nada? Mirá el informe.